Super Clean, fanáticos de la limpieza. Y a través de ese movimiento poder entregarnos a cada uno de los bomberos de la ciudad y de todo el país un mimo al corazón. ¿Cómo ha sido la respuesta años anteriores? Porque no es la primera vez que lo hacen. No, venimos ya hace un par de años realizándola y la verdad que la gente se suma con todas las ganas. Ahora se está difundiendo en lo que son las redes sociales un video en el cual tuvo mucha repercusión. Así que vamos a ver de este año qué tan grande fue esa convocatoria. Así que, nada, invitamos a los vecinos a realizar la decoración y que después nos envíen las fotos. Sí, que nos envíen las fotos o nos etiqueten en las redes sociales en las cuales nosotros después, pasado 2 de junio, vamos a estar replicándolas. Todos invitados a participar con esta acción sencilla pero linda para ustedes. Sí, por supuesto, vamos a esperar ahí el cariño de la gente a través de esa decoración. Gracias. 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 Gracias.